¡Feliz! ¡Feliz! Me hacen los muchachos todos gritando ¡Ahh! A mí menudas de coco cremoso y él de mantecado es que siento ¡Feliz! 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 Llevaré me dicen que yo soy, porque cantando siempre yo estoy Dicen que soy distinto a los otros, trae su confianza, por eso me esperan No se mueva de allí compadrito, voy por otros realitos volando Quiero probar la crema exquisita, en esos sabores que anuncias cantando De piña, guayaba y coco, brazo y mango piñón Parchita de tamarindo les digo, prueben ligadito, que es la sensación Feliz me hacen los muchachos, que todos gritando hoy A mí me lo das de coco cremoso, y el de mantecado exquisito, que es pa' mi mamá Que es pa' mi mamá Tra la la, 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 tra la 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 Tra la 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 la